Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos especiales a todos. Estamos lejos físicamente, pero cerca de sentimientos, de propósitos que tenemos en común. Y eso es lo que digo, que aprendimos del coronavirus, que la unión no es estar 100 personas bajo el mismo techo, sino bajo el mismo propósito, del mismo Zoom, en diferentes lugares. Esa es la parte bonita de aprovechar cada cosa que tenemos y hacer limonada de limón. Eso es lo que tenemos que hacer y es justamente lo que quiero hablar, el tema que quiero tocar. Antes de eso, nada más digo que también sea esta charla de éxito con una oración especial para Israel, que justo ahora se está empezando, mandaron algunos cohetes del sur de Gaza. Y esperamos que sea nada más un intento jamás de los terroristas que quieren decir que están, pero que no pase de esto. Y bueno, el resto de todos ustedes, por Israel, siempre pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y bueno, no es un versículo nada más, es una promesa que se cumple y se cumplió durante muchos años y en muchos lugares. Así que vamos a empezar. Estamos en un mes hebreo, un mes muy complicado de un lado y muy positivo del otro lado. Empieza muy negativo, muy triste, hasta que llega el día 9 de Av, que es el día más triste. Y de ahí empieza a bajar la tristeza y empieza a llegar la alegría. Cuando vamos a llegar a 15 de Av, es el día más alegre del calendario judío según el Talmud. El día más alegre, el día del amor judío, no nada más un día alegre. Es un día muy especial y me interesa ver un poco de qué estamos tristes y de qué estamos alegres. Entonces, ¿de qué sirve la tristeza y qué sirve la alegría si estamos hablando de algo que pasó hace muchos años? Entonces, vamos a tocar un poco y vamos a ver lo que quiero decir hoy. Es que la tristeza es algo importante para tener, es decir, la primera parte del mes de Av es obligatorio para llegar a la segunda parte. Como dijo el rey David, Lo que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Es parte del trabajo. Hay lágrimas, pero siempre traen también alegrías. Pero lo que quiero explicar hoy más de todo, ¿por qué están conectados? Es decir, puede decir una persona y llegar, ¿saben qué? A mí me interesan nada más las alegrías, no me interesan tristezas. Así que nos vemos en 15 de Av, no me hables de 9 de Av, no me hables de días tristes, háblenme nada más de días alegres. O hay algunos que mezclan las cosas también, tristeza, alegría, mezcla. La mezcla es lo peor. Imagínense una persona llega con guitarra a una casa de luto y empieza a tocar música en una sinfonia y dice alegría, alegría. Pero hay momentos, como dice el rey Salomón, para tristeza, hay momentos para alegría. La mezcla es peor de alguien que no llegó a la casa de luto en vez de llegar con una guitarra. Es el recuerdo que había un sabio que llegó a una ciudad por primera vez en su vida y vio algo interesante. Le preguntó al vendedor, oye, ¿qué es esta cosa? Dice, es algo que se llama termo. Eso conserva calor o frío, es algo increíble. Dijo, wow, esa magia me gusta, quiero comprar. Luego regresa a su pueblito, muy contento, le dice, le traje la magia del mundo, algo que conserva calor y frío. Wow, ¿y qué pusiste ahí adentro? Dos tazas de café y un helado. Esas cosas, la mezcla, como pueden entender, es lo peor. El profeta Elías, cuando le ve al pueblo de Israel, le dice, ¿ustedes qué están haciendo? Están bailando en las dos colas. O pueden, si quieren hacer idolatría, o con Dios, pero no mezclan las cosas. Es decir, para el profeta Elías es mejor hacer idolatría que hacer idolatría conectada con Dios. Porque lo que mezcla las cosas, nunca va a arrepentirse, porque él está lavando su conciencia haciendo el bien. Es como el ladrón que está donando a los pobres. Entonces, qué lindo. El ladrón siempre piensa que está haciendo a favor de los pobres. Y como este que estaba comiendo naranjas, que no era de él, bajo de un árbol en Israel, y alguien pasa ahí y le dice, mira, está escrito en la Biblia, no robarás, no puedes robar. Dijo, mira, la tierra de Israel es tan interesante y sagrada. Uno come naranjas, escucha palabras de la Biblia a la vez. Increíble. Esa es la mezcla. No existe peor criminal que está conectado y piensa que tiene el sello de Dios. El radicalismo es algo tan peligroso que la Torah repite cuatro veces lo que pasó con los hijos de Aarón, que murieron cuando hicieron algo más. El fanatismo, el radicalismo, es más peligroso que un laic. Porque un laico que no hace nada, no cumple ni cumple años, entonces algún día va a cumplir, algún día va a acercar, algún día va a entender. Pero lo que está mezclando no sabe, no piensa y no siente que está haciendo algo mal. Entonces siempre piensa que está haciendo algo bien. Entonces, ese me acuerdo de otra historia pequeña, antes de empezar el tema, de un tipo que era tan tacaño, era más fácil sacar agua de la piedra, cantar con los pescados canciones de mariachi antes que él sacara una moneda de su bolsillo. Era imposible que él saque una moneda. Y una vez llega un pobre a su casa, toca la puerta, le dice, Señor, tengo hambre, quiero comer. Y el tipo le dice, equivocaste, aquí nada más entra cosas, de aquí no sale nada. Dice, pero tengo hambre, me estoy moviendo de hambre. Y de repente recuerda ese tacaño que dejó un pollo pudrido, que hace unos días que se estaba quedando ahí en su nevera. Entonces le dice al pobre, ¿sabe qué? Toma esto. El pobre, pobrecito, lo convió, se enfermó. Llegó al hospital y el tipo lo fue a traer al hospital. Mientras estaba en el hospital, murió. Entonces el tipo fue al entierro, regresa a la casa contento y la esposa lo ve y le dice, mira, ¿no te das cuenta de la maldad, de las cosas malas que estás haciendo? Mira lo que le causaste al pobre. Y el tipo le contesta, no sé de qué me hablas. Yo hice tres preceptos a la vez. Di de acá, ayudé a un pobre, fui a visitar enfermos y también participé en un entierro. ¿Qué quieres de mí? Entonces hay gente que no entiende las cosas, mezclan las cosas. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Por eso, cuando hablamos de tristeza y alegría, tenemos que tener de un lado cuidado de qué estamos hablando, de qué es tristeza y alegría y cómo podemos llevar esto hoy en día. ¿Por qué? No sé quién de ustedes, tal vez hay alguien, que está triste por el templo que se destruyó hace dos mil años. Personalmente, sinceramente, no creo que podamos estar tristes por algo que pasó hace tantos años. Nunca conocimos al templo, nunca sabíamos de qué era el templo. No tenemos una conexión sentimental con el templo. ¿Cómo podemos estar tristes de esto? Esa es a veces una mentira decir que estamos tristes por el templo. Porque no te hace falta hoy en día. Me acuerdo que estuve en México, en Cunavaca, una vez y hablé sobre el tema del Mesías. Y alguien me dijo, mira, no creo que hace falta tanto el Mesías hoy en día llegar a Jerusalén, a Israel. Aquí estamos tranquilos. O en Miami, en la playa. ¿Qué? Ahora vamos a estar todos en Israel metidos ahí, coronavirus. Y eso no, déjanos en paz. O alguien que me dijo en diciembre, mira, ahora es temporada muy alta de ventas, que el Mesías venga después de las ventas. Ahora es demasiado, no está necesario. O cuando escucharon al otro que dijo que va a llegar el Mesías, entonces dijeron, ese señor tiene problemas de negocio. Si ya hablando de Mesías, quiere decir que ya tiene problemas y está esperando algo. Pero tenemos que entender, había una historia verídica con un señor, un rabino que fue a un pueblito en Polonia. Y estaba durmiendo con un señor campesino, judío, pero muy sencillo. No sabía mucho de qué es el judaísmo. Pero el rabino estaba ahí durmiendo. En la medianoche, el rabino hace Tikkun Hatzot. Es costumbre de los cabalistas de llorar por el templo todas las noches. Y él empieza a llorar y el campesino escucha al rabino llorando. Le dice, rabino, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Algo está mal? Dijo, no, es que estoy llorando por una destrucción del templo. Hoy va, hoy, ¿cuándo destruyó esta cosa? Dijo, hace dos mil años. Dijo, hace dos mil años se destruyó y usted está llorando ahora. ¿Qué tiene memoria tan larga? ¿Qué le pasa? Dijo, no, no, no estoy llorando por el templo nada más. Estoy llorando para que venga el Mashiach a salvarnos de la diáspora. Dijo, ¿y ese Mashiach qué se trata? Dijo, este nos va a traer a Israel. Mmm, espérese. Tengo que preguntarle a mi esposa si quiere irse de aquí. Entonces, espera, no llore. Voy a preguntarle a mi señora y regreso con usted. Bueno, fue, preguntó, regresó, dijo, Rabino, mi esposa me dijo que acabamos de remodelar la casa. Invertimos en muebles, en diferentes cosas. Ahora dile al Mashiach este que no venga, deja de llorar. No queremos ir a Israel. Y el Rabino le dice, pero Señor, tú sabes que aquí llegan los pogroms, te matan, te quitan las cosas. Llegan los cosacos, llegan en diferentes momentos, siempre persiguieron al pueblo judío. Entonces, ¿para qué te quieres quedar aquí? Es peligroso. Llegan los cosacos, te quitan todo. Oh, buen argumento, Rabino. Voy a preguntarle a mi esposa y regreso. Fue, preguntó y regresó. Dijo, Rabino, mi esposa dijo que usted puede seguir rezando por el Mashiach. No hay problema, que venga, pero que tome y que agarre a los cosacos. No a nosotros, nosotros nos quedamos aquí en paz. Entonces, hay algunos que a veces no entienden tan bien el tema a qué estamos esperando, cuáles son las diferencias de las épocas. Y sobre eso, todos conocemos lo que dijo Napoleón Bonaparte cuando vio a los judíos llorando en Tisha B'Av. Y le explicaron que están llorando por el templo de hace dos mil años. Y él dijo, si un pueblo está llorando por su pasado, seguramente va a tener futuro. A mí no me alcanza esa respuesta de Napoleón Bonaparte, a pesar que soy francés también. Bien, entonces quiero, con el permiso de Napoleón Bonaparte, espero que no entró a esa reunión, seguir un poquito más y corregir sus palabras también. Pero antes de eso, voy a contar otra historia de una persona que regresa a la casa contento y le dice a su señora que estaba tan contento. La esposa le dice, ¿por qué estás contento hoy? Dijo, es que encontré la forma de no ayunar en nueve de agua. Porque es un ayuno de casi 25 horas. Entonces, él encontró, ¿cuál es la forma? Es que le pagué a un rabino que ayune por mí. No era rabino, era disfrazado, pero, y él va a ayunar por mí y todo listo. Dijo, ¿y pagaste por mí también? Preguntó la señora. ¿Qué? Yo no soy judía, ¿qué? No piensas de mí. ¿Sabe qué? Voy con él y lo voy a pagar más. Se fue, el tipo le cobró el triple porque ayunar por dos personas a la vez es muy grave. Entonces le cobró, bueno, regresa a su casa y le dice a su señora, tú también estás bien, ya le pagué por ti, podemos comer. Bueno, hicieron una cena en nueve de agua, comieron de todo y después de la cena dicen, vamos a hacer una caminata alrededor y vamos a visitar a este tipo que está ayunando por nosotros, a ver cómo está. Fueron a visitarlo y vieron que abrió una mesa del rey Salomón con todas las manjares del mundo. Le dice, oye, señor mentiroso, ladrón, estafador, ¿qué pagamos por ayunar por nosotros? Dijo, tranquilos, tranquilos, estoy ayunando por ustedes, estoy ayunando, pero lo que estoy comiendo es por mí, es otra cosa. Esto tenemos que entender y esa historia lo leí después de leer un artículo de una señora judía secular que ella dijo, Tengo un problema. El nueve de aves es un día triste, ¿por qué? Porque pasaron muchas cosas en la historia. Se destruyó el primer templo, 586 años antes de la cuenta. El segundo templo en el año 70 o 68, depende de las cuentas. Citaron a Jerusalén y lo destruyeron en la Revolución de Barcojva en 135. En la expulsión de los judíos en Inglaterra en 1290, fue firmado también en 9 de aves. De los judíos en Francia en 1306. Los judíos en España en 1492 tenían que alojar hasta 9 de aves también. Se firmó el decreto y tenían cuatro meses. En Ghetto de Varsovia en 1942 y también Gush Kativ hace 15 años exactamente. También se alojaron casi 10.000 judíos. Yo estuve ahí como joven, me acuerdo de todo eso. Y muchas cosas malas y trágicas que pasaron en este día tan triste. Ahora la pregunta es, ¿existe entonces una energía triste en este día que causa? Que aparte que los espías regresaron en 9 de aves. Toda la tragedia que el decreto de que el pueblo de Israel tenía que seguir 40 años en el desierto. Hay algunos que piensan es porque no tenían ways y no sabían cómo llegar a Israel y se hicieron vueltas y vueltas. Pero no era por eso. Era por los espías el decreto porque el pueblo de Israel empezó a llorar. Entonces Dios dijo, si ustedes están llorando y no quieren ir a Israel, entonces no vayan a Israel, quédense en el desierto. Y se quedaron en el desierto 40 años hasta que se cambió la generación. Eso pasó también en 9 de aves. Entonces hay algunos que piensan que en esa fecha, más bien en esas tres semanas, 21 días, desde 17 de Tamud a 9 de aves, es días de energías malas y negativas. ¿Ok? La pregunta es si es así. Si existen días negativos, no importa qué vas a hacer. Hay días energías negativas y son días que hay que esperar que pasen o no. Vamos a ver. Pero hay que primero entender bien, porque en ese artículo en 2013, en un periódico secular, escribió así, que 9 de aves no siempre era un día triste. Porque cuando regresaron del segundo templo, a construir el segundo templo, entonces ya no ayunaron en 9 de aves. Después algunos ayunaron, algunos no. En Babilonia también, después del segundo templo, cuando ya estaban ahí muy bien puestos y todo, los rabinos en el Talmud dicen, tal vez vamos a anular el ayuno de Ab, porque ya estamos bien. Y ella dijo ahí algo cierto. Ella dijo que hoy, del punto de vista histórico, estamos en el mejor momento del pueblo judío en la historia, tanto de la parte material como la parte espiritual. Nunca en la historia del pueblo judío había tantos lugares de estudios, tantos lugares de estudios en todo el mundo. En todos los lugares estudian, y por Zoom o no por Zoom. Hay una riqueza espiritual hoy en día, el pueblo de Israel, el Estado de Israel, un país próspero, un país que ilumina al mundo, que manda ayuda nada más en las últimas dos semanas. Mandamos ayuda a Guatemala, a Salvador, Honduras, a Kazajstán, Uzbekistán, a Nepal, a Indonesia, a India, a tantos países. Entonces, a pesar que Israel también está pasando un mal momento del coronavirus, cada día tenemos más de mil infectados nuevos. No estamos ahora en el mejor momento, pero a pesar de eso, Israel tiene la opción de también ayudar. Y eso es algo que dice, wow, nunca en la historia tuvimos tantas cosas buenas. Entonces, estar tristes es ser mal agradecidos con Dios por todo lo que nos dio. Entonces, la pregunta es si podemos estar y quedar tristes todavía en estos días tristes del calendario, o ya podemos cambiar. Ya podemos decir, ya estamos en un mejor momento, ya estamos en momento de profecías que están cumpliendo. No sé si algunos de ustedes estaban en Jerusalén, pero el profeta Zicarías dijo que los niños van a jugar en las calles, los ancianos caminarán en tranquilidad, y hoy en día lo vemos. Hoy en día, si alguien está en Jerusalén, ve niños jugando en las calles, ve ancianos caminando con tranquilidad. De cualquier religión también hay libertad de culto, hay libertad de religión, hay número de cristianos también que va subiendo, que aman a Israel. Hay también musulmanes que tienen más derechos que los judíos en el monte. Hay diferentes, uno camina en el Mahniyuda o en el Cótel o cualquier lugar, ve de todas las religiones de todos los lugares y casi todo el tiempo con bastante, bastante tranquilidad. Entonces, estamos en época de la mejor época del pueblo de Israel en la historia. Mis abuelos, que estaban en Tunisia, que persiguieron a los judíos ahí, nunca pensaron que su nieto va a hablar en frente de mucha gente que no son judíos y llaman a Israel. Nunca imaginaron a imaginar, de soñar para imaginar esto, y hoy en día es realidad. Entonces, de otro punto, estamos en un momento tan bueno, tan especial, entonces no podemos despreciar, no podemos ser malagradecidos. Entonces, ¿debemos de seguir ayunando en 9 de Ab? ¿Tenemos que seguir estar tristes en estos días de las tragedias judías históricas o no? Había una historia muy triste, muy triste, de una historia verídica, de una señora que estaba por dar a luz y se complicó el parto. Tanto que se complicó el parto que el doctor le dice al marido, señor, no lo podemos salvar a los dos. O la salvamos a la señora, pero muere el niño, o salvamos al niño y muere la señora. No le quiero desear a ninguno pensar en ese dilema. Y el tipo tampoco podía pensarlo, dijo, no, 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 no sé, no sé. Entonces, lo que hicieron es, vamos a preguntarle a ella, a la señora, que ella quiere, es su vida. Y le preguntaron a ella, y ella dijo, ya viví, salven al niño. Salven al niño. Pero le dijo a su marido, le dijo una cosa, mira, yo me voy a morir, si me logran salvar, si Dios me manda vida, ojalá, pero si no, yo le estoy dando la vida a él. Yo quiero que le enseñes a decir la oración de Kadish especial cuando él tenga 13 años en mi tumba. Cuando él crezca, le enseñas esta oración especial, que él lo diga en mi tumba y que le pueda. Ella, el esposo, lo aceptó con lágrimas. Hicieron todo lo posible los doctores, pero lamentablemente la señora falleció. El niño se logró salvar, creció, llegó a los 13 años, el papá enseñó el Kadish, la oración especial. Y llegó el día de decirlo, y el niño llega y lo dispara en 200 kilómetros por hora. Nadie entendió nada. Y el papá se enojó con él y le dijo, no, no tienes vergüenza. Tu mamá te dio la vida. Y no puedes decirlo en esta oración con más sentimientos. No puedes sacar más sentimientos. Te dio la vida. Y el niño le dice a su papá, papá, nunca la conocí. No, 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 no logro tener sentimientos. Porque no tenía ningún conocimiento con él. Es duro. Es duro porque uno dice, ¿cómo así? Pero con algo que nunca vimos. A veces el problema es que no conocimos el templo, que no conocimos esas tragedias. Que hoy en día, la tragedia más grande que tenemos es que no encontramos el jugo que queremos al momento que lo queremos. O que no podemos viajar, estar en la playa por el coronavirus que llegó temporalmente. Y como que se llegó, se va a ir también, con la ayuda de Dios. Pero miren bien a dónde nos conectamos y cómo podemos conectar. No siempre también la tristeza ayuda. Es decir, tristeza artificial. Porque llegó el día, tienes que estar triste como una máquina. ¡Bum! Ahora estoy triste, mañana voy a estar alegre. No siempre funciona. Dice el profeta Irmiau. Él estaba jugando con el rey de Babilonia cuando eran pequeños. Nebuchadnezzar. Ellos estaban juntos. Y el rey de Babilonia, en ese momento un niño, le dice a Irmiau, al profeta. Le dice, mira, cuando voy a ser grande, voy a ser el rey y voy a destruir a esta Jerusalén. Irmiau le pide, mira, pero dame algo para que yo quiero salvar algo. Están jugando como niños, pero... Y él le dice a Irmiau, al profeta, mira, lo que vas a salvar en el día de la destrucción, te lo voy a dejar para ti. Puedes salvar. Pero cuando ya puesta del sol del día de la destrucción, se acaba. En el día de la destrucción, eso se cumple como 30 años después. Y Irmiau, el profeta, Dios lo mandó a comprar un terreno en el día de la destrucción en Anatot, como cuenta el profeta. ¿Por qué lo mandó? Por otra razón, para darle esperanza al pueblo que van a regresar. Y es un símbolo de esperanza. Pero de lejos, Irmiau ve el templo quemándose y recuerda de la promesa y trata de regresar rápido. Cuando entra a Jerusalén, ve que el sol ya salió y salió, entró. Puesta del sol, llegó la noche y él empieza a llorar y dice, no podemos salvar a nadie. El rey le dice, pero tú te puedes salvar, váyate, lárguete, te puedes salvar. Dijo, no, yo voy con mis hermanos. Yo voy con mis hermanos, voy a llorar con ellos, voy a estar con ellos. Y él, dentro de todo el grupo de los judíos que va al exilio, él va con ellos y ellos empiezan a llorar. Y él le dice, señores, si ustedes hubieran llorado unos minutos antes de la destrucción, todavía lo podrían salvar. Pero ahora es too late, es demasiado tarde. Había en Polonia una ciudad que lo repartieron en dos y la mitad fue para Ucrania, la mitad para Polonia. Pasó ahí la frontera. Lo que pasa es que el cementerio, el panteón, se quedó en el lado de Ucrania. Y los judíos cuando vivieron ahí, querían pasar mercancía, la frontera, encontraron una forma de hacerlo. Hicieron un entierro y en el cajón, en vez de poner el muerto porque no había muerto, pusieron dinero, joyas, diamantes, lo que hicieran. Y así pasaron las fronteras como haciendo entierros. Y al principio estaban jugando bien el juego, lloraron y todo, llegaron al lugar y ya todo listo. Pero, al hacerlo tanto, un día dejaron de llorar y empezaron a estar contentos, haciendo chistes y esto, porque estaban pasando, ganando dinero. De repente el supervisor no entiende por qué hay tantos entierros y de repente ve a la gente contentos. Le para y le dice, señores, tengo que revisar qué está pasando aquí. Y le dice, no se puede abrir el cajón, es el respeto del difundo. No, 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 señores, ábrenlo, lo abre, ve todo el dinero. Y le dice, lo trae, lo lleva a la cárcel y ellos empiezan a llorar. Le dice, si ustedes estuvieron llorando un poquito antes, podían salvar todavía. Pero, ahora llorar tarde es, ya no es, ya no, ya, ya no da. Entonces, ¿por qué estamos llorando otra vez en Tishabé? Haber nueve de algún día de tristeza del pueblo judío. Y todavía sigue la pregunta, ¿por qué entonces estamos llorando? Hay un libro de un filósofo, psicólogo también, Leo Strauss. Él escribe sobre Grecia y Jerusalén, sobre Roma y Jerusalén. Y de ahí vi algo interesante que lo voy a desarrollar con ustedes. Creo que ahí está todo el secreto en la diferencia. Para mí es algo nuevo de este año, que lo aprendí este año. Y creo que esto va mucho más allá de lo que podemos entender. Aristóteles y muchos filósofos griegos, y no nada más griegos, también hasta 1964, estamos hablando de hace 50 años, un poquito más, había Frey Doyle, Hermann Bondi, Thomas Goldi, algunos que establecieron la teoría del modelo del universo estacionario. Que el universo siempre existió. Incluso Albert Einstein creó en eso. Todos pensaron que el mundo siempre existió, nunca tenía un punto de comienzo. Hasta que llegó la teoría del Big Bang en 48, y después en 65 encontraron la radiación cósmica, y Penzias y Wilson, 12 físicos, recibieron el premio Nobel. Entonces ahí ya murió la teoría de Aristóteles, totalmente porque ya encontraron que sí había un punto de comienzo en el mundo. Pero siempre, aparte de esto, en la mayoría, en la filosofía griega en general, el mundo siempre existió. El mundo no tuvo punto de comienzo. Los griegos pensaron que el mundo no tiene cambios, siempre existió, pero tampoco lo podemos cambiar. Si hay una profecía que Edipo va a matar a su papá, entonces lo va a matar sí o sí. No hay cómo escapar de la profecía. Por eso la profecía se volvió en la mitología griega, en la palabra que conocemos hoy, tragedia. Porque cuando dijo esa profecía, es tragedia, así va a pasar. Los árabes lo llaman mahtub. Cuando está escrito algo, el destino no lo puedes cambiar jamás, y siempre va a ser así, sí o sí. Entonces no puedes cambiar nada. Según la filosofía griega, la maldad y las cosas buenas llegan por la naturaleza del mundo existente, y nadie lo puede cambiar. El judaísmo, en la primera palabra de la Biblia, monta, construye la antestesis de todo esto. Porque la primera palabra de la Biblia dice Bereshit, al comienzo. Había un comienzo. ¿Qué quiere decir esto? Del punto de vista cosmológico, que había un punto de creación, un punto de comienzo. Pero del punto de vista filosófico, para nuestras vidas, hay aquí algo muy fuerte, que para mí, tal vez es algo sencillo, pero no conozco algo más fuerte de eso. Si el mundo tenía un punto de comienzo, si Dios hizo un mundo que está cambiando, nosotros podemos cambiar todo. No hay algo que no podemos cambiar. No hay algo que debemos de aceptar. Ninguna cosa mala del mundo lo tenemos que aceptar. Ni hambre, ni necesidad, ni dolor, ni enfermedad, ni nada podemos aceptar. Siempre tenemos que tratar de cambiarlo. En el pueblo judío, siempre pusieron maestros para eliminar la ignorancia, doctores para, en todos los pueblos también, doctores para eliminar enfermedades, científicos para traer facilidades. Nada tienes que aceptar porque así llegó. Todo lo puedes cambiar. Cuando llega Jonás y Dios le dice que se va a destruir Ninveh, Jonás no quiere ir porque no quiere participar en la tragedia. Pero Dios le dice, no, lo contrario. Ellos van a rezar, a arrepentirse y se va a cambiar. Pero Jonás no entiende cómo la palabra de Dios se va a cambiar. Pero Dios no es periodista que avisa las cosas. Hay periodistas que piensan que son Dios, pero es otro tema. Pero no está avisando las cosas. La profecía viene para servir como advertencia, no como tragedia. Cuando el profeta exitoso es el profeta que su profecía no se cumple. Jonás es profeta exitoso al final porque la profecía no se cumplió y se salvaron la ciudad. Irmiao es profeta que fracasó y así él lo siente y él lo dice. Porque su profecía sí se cumplió. Porque el templo sí se destruyó. Él siente mal que su profecía se cumplió y la advertencia no consiguió su nivel. No nada más se deja así. Cuando Hashem le dice a Noé que va a traer diluvio, Noé lo acepta porque para él es tragedia y no hay que cambiarlo. Pero cuando Dios le avisa a Moisés que va a eliminar el pueblo de Israel, Moisés empieza a discutir en contra de Dios. Escuchen bien. Él le dice a Dios, Dios no lo vas a hacer. Y Dios le dice, si lo voy a hacer. Y Moisés le dice, no lo vas a hacer. Y Dios le dice, si lo voy a hacer, soy Dios. Y Moisés le dice, si lo vas a hacer, bórame de tu libro. No quiero estar contigo. Imagínense la gravedad del asunto. ¿Y quién logra? Moisés logra cambiar y el pueblo dice a él sí. Ahora uno me va a decir, pero a Dios no le gusta eso. No. Si le gusta y no nada más le gusta, a Noé lo llama el culpable del diluvio porque aceptó la maldad. Y a Moisés lo llama el más fiel que tenía. En otras palabras, Dios no está buscando gente que acepten la maldad. Lo contrario. Está buscando la gente que quieren cambiar la maldad. Que quieren que no acepten ninguna forma de maldad. Había una señora que lo fui a visitar hace dos años. Tenía cáncer. Y ella me dijo, si es la voluntad de Dios, entonces, ni modo. Le dije, no. La voluntad de Dios es que trate de luchar y que logres a cambiarlo. Trate de hacer todo lo posible para cambiarlo. La gente a veces dicen, si Dios me ayude, a veces no es creyente, a veces es flojo. En vez de trabajar y de luchar con el cerebro que Dios te dio, se escapa. Y dice, si Dios me ayude. El judaísmo trae y obliga a todos. Y nos llama a cambiar todo. El mundo que tiene destrucción es un mundo que tiene también salvación. En un mundo que tiene nueve de Av es un mundo que también puede tener esperanza. Los griegos que pensaron que todo está escrito y no hay cambios, no creeron en destrucción y no tenían salvación y se desaparecieron del mal. Porque lo que no cree en la caída, no se va a levantar tampoco. Uno puede caer. El judaísmo no se escapa de los pecados. Lo contrario. La primera cosa que Dios hizo al tener el humano, el primer humano ahí, es tener un árbol prohibido y el humano pecó y cayó y comió. Bueno, lástima que no era chino, podía comer a la serpiente y no al árbol y tal vez traer el corona hace miles de años. Pero no era así. Pero comió del árbol prohibido. ¿Por qué comió del árbol prohibido? Dios lo causó de una manera que coma del árbol porque lo puso el árbol más bonito y lindo. Entonces, ¿por qué Dios lo puso? Dios lo puso para enseñarnos que incluso el primero cayó. Pero, ¿qué Dios le dice después? A Yeka, ¿dónde estás? ¿Por qué te alejaste? Acércate. Al pecar no tienes que alejar. Lo contrario, no tienes que acercar. Porque así como te caíste, te puedes levantar. La caída representa cambios. Y cambios es la esperanza más grande del mundo. Que podemos cambiar. En lugares que no hay cambios, hay más dificultad también de levantar. La gente que no cree que pueden caer, nunca van a creer que pueden levantar y no van a tener esa fuerza de levantar. El judaísmo que sufrió tanto de tantos pogromos, tantas persecuciones en toda la historia, en miles de años, en cualquier lugar, por cualquier motivo. Ese le hizo fortalecer. Y cuando me preguntan, ¿será que el pueblo judío es más sabio? Digo, no. Entonces, ¿por qué tienen 23.9% del premio Nobel cuando son 0.2% de la población mundial? ¿Y por qué ganaron tantas cosas y por qué tantos inventos y el otro? Digo, no es por sabiduría. Es el síndrome del pueblo perseguido. Cuando persigues a alguien y persigues, se cae, pero cada vez se inventa de nuevo y tiene que levantar y tiene que pensar y todo el tiempo tiene que ver. A ver, ¿qué es algo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo protegerme? Cuando llegaron a Israel era desierto. En 48 no había nada. Ben Gurion escribe que de la primera y la segunda alidad, tal vez 10% nada más se lograron a quedarse aquí. 5% bajo tierra que murieron y tal vez 5% lograron a sobrevivir en el desierto que estaba aquí antes del estado de Israel. Mark Twain cuando regresa, escribe sobre Israel y dice, pasamos kilómetros, no vimos ni un árbol, es una tierra maldecida. Así ya lo escribe. Y recibimos, cuando repartieron en Naciones Unidas el estado de Israel, parte para los árabes, que ellos recibieron más grande, para los judíos más pequeños. Y decía, todos los judíos dijeron, ni modo, lo que hay vamos a hacer. E hicieron con lo que era posible y lograron hacerlo. Porque cuando no tienes nada, al final vas a tener todo. El día cuando hay destrucción, es triste de un lado, pero ahí se esconde la alegría más grande que puedes encontrar. Si tú pones una semilla en la tierra y no se pudre, tampoco va a crecer. Es parte del proceso de la naturaleza del mundo. Es parte de la esperanza que tenemos. Cuando estamos, Rabí Akiva, uno de los grandes rabinos del segundo siglo, él ve la destrucción. Él camina en Jerusalén con sus rabinos. Ellos ven el santo santuario destruido. Ellos ven animales caminando en el lugar más sagrado que era el de los judíos. Y todos empiezan a llorar. Y él empieza a reír. Y le preguntan, ¿por qué te ríes? Y él dice, porque veo la profecía de la destrucción cumpliéndose. Estoy seguro que la profecía de Jerusalén que se va a reconstruir, también se va a cumplir. Si cumplió esa, yo veo también que se va a cumplir la otra. Hay que siempre ver, ser como turistas que tratan de ver el bien y no como espía que ve siempre la parte débil. Nada más la gente que creen en destrucción, en problemas, pueden creer en soluciones. La gente que sabe que hay cambios en el mundo, pueden entender. Cuando me preguntan, ¿cuál es la esperanza del coronavirus? Cada día veo que inventaron vacunas aquí y allá. Hay más vacunas que gente enferma en todo el mundo, pero ninguna funciona. La gente habla y me dice, ¿cuál es la verdadera esperanza? Y le digo, yo también no puedo viajar. Perdí casi todo el trabajo, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Le digo, la única esperanza que tengo, así como llegó tan rápido, se va a ir tan rápido. De repente, un día, se va. Tenemos que cuidarnos. Hay que hacer todo el esfuerzo para cuidarnos. Hay que hacer todo el esfuerzo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero, estamos en un mundo de cambios. Y eso me da esperanza. Llegó, se va a ir, va a traer otra cosa, va a llegar otra cosa mejor. Así el mundo. Un mundo que no cambia. Es un mundo, para mí, más preocupante. Es un mundo que puede tener más, más y más y más peligro. Un mundo que hay cambios, entonces, con más trabajo, puedes tener y recordar que nosotros creemos en Dios, pero Él cree en nosotros. No es menos fuerte. Es decir, estamos aquí en el mundo con un propósito que Dios nos dio para poder cambiar el mundo. Somos socios de Él en la creación. No estamos aquí nada más porque caímos. Porque Él quería hacer un mundo para ver a la gente cómo hablan, cómo esto, porque no es interesante ver cómo la gente aquí en este mundo pelean todo el tiempo. Para eso no hizo el mundo. Dios lo hizo para darnos a nosotros el lugar y el espacio para hacerlo. El gran cabalista, el Ariza, el que murió hace 448 años, lo recordamos la semana pasada. Él dijo, Él cambió toda la imagen de la cabalista, que antes pensaban que Dios creó el mundo con su santidad. Él dijo otra cosa. Él dijo, Dios hizo un vacío de su santidad, redujo su santidad y ahí creó el mundo, en ese vacío. Y nuestro trabajo es volver, devolver la parte de espiritualidad dentro con bendiciones que hacemos, con rezos, oraciones, con buenas acciones. Todo lo que estamos haciendo, volver las cosas buenas al mundo. Volver a este vacío la parte de las rayas de luz de Dios. Y eso es una enseñanza no nada más para Dios que creó el mundo, sino para nosotros cuando educamos al niño, por ejemplo. Tenemos que hacer un vacío de nosotros un poco y educar al niño, como dice el rey Salomón, de acuerdo a su camino. No nada más de lo que pensamos nosotros. Pero es también la parte de, en hebreo, que dice la reducción esta cabalista. Dice tzintzum, tzom, ayuno, viene de la misma palabra. El ayuno también viene de una reducción. Estamos reducidos, no nada más materialmente. No es una forma nada más de dieta, porque uno antes del ayuno y después del ayuno come como el triple de más de lo que no estaba ayunando. Pero el punto es reducir un poco del pensamiento nada más material. También apreciamos después mucho más la comida y todo, que también es una parte de no tener, apreciamos más. Pero de repente nos conectamos también con la parte profunda, que estamos todo el tiempo mezclando entre tristeza y alegría. El estado de Israel también, si ustedes saben, un día antes de Yoma Atzmaú, se recuerda a los 23, 736 soldados que cayeron. Un día muy triste y termina el día y empieza una alegría del Yoma Atzmaú de los 72 años de Israel. Así todos los años. Un día muy triste y de repente un día muy alegre. Porque es la naturaleza todo el tiempo de cosecha, alegría después de siembra con lágrimas. Es oscuridad, pero no importa que la tormenta sea muy larga, siempre, siempre va a llegar el sol, siempre va a llegar la luz. Nunca se va a dejar. Me acuerdo, hace 15 años estuve el último Shabbat del Gush Katif, de la Franja de Gaza, donde vivieron casi 10.000 judíos. Y el primer ministro de ese entonces, Ariel Sharon, por otras razones, sacó a todos los judíos ahí. Y le dio este lugar a los terroristas del Hamas. Dijeron en el mundo que si nosotros entregamos territorios, va a haber paz. Pero ellos lo convirtieron, lo transformaron. Todo ese lugar tan lindo tenía playas, tenía de todo. Lo podían hacer en el mejor lugar del mundo con todo el dinero que recibieron del mundo. Y en vez de eso, lo transformaron en un lugar en base de terror para mandar cohetes. Y hoy, ya eran 15 años de esa explosión, mandaron cohetes de ahí. Y no nada más hoy, mandaron miles de cohetes hasta hoy en día de este lugar. Lo transformaron en una base de terror. Pero unos días antes de la explosión de los judíos, yo estuve ahí en Shabbat. Y bueno, como joven, fuimos en una casa de un señor. Y en Shabbat era la cena de viernes en la noche. Le pregunté, ¿y ustedes qué sienten que en unos días van a tener desalojar esa casa tan linda que tenían ahí? Se ve la playa y todo. Y la esposa de él me dijo, no, eso no va a pasar, no va a pasar. Siempre la señora tiene razón, pero en ese momento la histeria tenía razón porque sí lo sacaron. Y él me dijo algo. Él me dijo, es verdad, es lo más duro que tenía en mi vida. Lo más difícil. Pero también es lo más bonito que va a haber. Porque así como me van a sacar de aquí, voy a construir en otro lugar. Y estoy seguro que también vamos a regresar. Vamos a transformar eso en una construcción más grande. En un lugar más fuerte. En un lugar con más... Vamos, nosotros no vamos a llorar nada más. No vamos a seguir llorando todo el tiempo por el pasado. Pesar. Pero vamos a tratar de construir, de usar esto para construir. José, cuando los hermanos lo mandan a Egipto, él está en la cárcel. Como una partícula que cae a un hoyo negro, se pierde, pero se transforma en luz y él se transformó en luz. De repente, de un José egoísta que vio lo malo en sus hermanos, en la cárcel de repente trata de ver el bien y empieza a preguntar a la gente por qué no están contentos. Siempre dice que los sueños salvaron a José de la cárcel y es un error histórico. Porque los sueños lo llevaron a la cárcel. Lo que los sacó de la cárcel era otra cosa. Era sentir y preguntar a los ministros cómo están. Por qué están mal. Preguntar del otro. Ver el sueño del otro. Tratar de ver el otro. No nada más tus sueños. Porque sus sueños lo llevaron a la cárcel. Nada más. Pero ahí, él cuando ve al otro, ese es el momento que empieza su salvación. Sueño solo no funciona. Uno puede decir, como uno le dijo a la chica que salió con ella, le dijo, yo sueño de ser millonario como mi papá. Y ella emocionada dice, ¿cómo? ¿Tu papá era millonario? Dijo, no, 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 no. Él soñó de eso también. Soñar no es suficiente. Si uno, en Colombia, no sé si hay alguien de Colombia aquí. Ahí dicen, puro, tilín, tilín, nada de paletas. Hacen ruido, pero no tienen nada para vender. Entonces, ¿por qué hacen tanto ruido? El punto importante que debemos de saber, la parte de nofel. Que uno que está cayendo en hebreo dice moed. Y también fiesta, dice la misma palabra, moed. Se cae, pero se levanta y lo vuelve fiesta. Y no nada más eso. Crisis en hebreo. Se dice mashber. Y nacimiento en hebreo también se dice mashber. Porque cada crisis es nacimiento de otra cosa. Cada complicación es contracción también. Va a traer. Hay una luz que va a llegar. Hay algo bonito que va a nacer ahí. El Talmud cuenta una historia interesante sobre los sabios de Atenas que discutieron con el rabí Joshua ben Hanania. Y ellos le traen dos huevos y le dicen, mira, vas a saber quién llegó de una gallina blanca y quién llegó de una gallina negra. Y él dice, y él dice, y le trae dos quesos y le contesta y le dicen, ustedes saben qué llegó de chivo blanco y qué llegó de chivo negro. Entonces, ¿cuál era la discusión ahí? Y qué quieren decirle y qué ellos contestó. ¿Qué pasó ahí? Que eran vendedores de qué era. La explicación es increíble. Ellos le traen huevos. Dice que del momento que la gallina saca el huevo hasta que sale el pollo, pasan 21 días. A ellos le traen dos y le dicen, mira, ustedes tienen en el calendario 21 días tristes, desde 17 de Talmud hasta 9 de Av, 21 días tristes. Un lapso de tiempo, 21 días, lo más triste del calendario. De otro lado, tienen 21 días alegres, de Rosh Hashanah hasta el último día de las fiestas. Entonces, usted no sabe diferenciarlo. En otras palabras, Dios sigue enojando con ustedes y por eso siguen en tristeza. Entonces, el rabino le contestó con quesos y les dijo, no, ustedes están equivocados. Porque nosotros no vimos origen de días que tienen magia negra o magia blanca. Nosotros en los resultados, también los días tristes son alegres. Son quesos, son resultados, no hay diferencia de dónde llegó. Lo importante es que los dos son inhumanos. Porque finalmente, si uno logra entender los 21 días tristes, ahí se esconde la alegría. Esa es parte del nacimiento de la alegría. Dice que en 9 de Av nace la salvación, nace el nashiyah de la tristeza. Porque una persona que está conectada con esa tristeza, que está conectada con lo que pasó, entiende el mensaje de los cambios. Entiende el mensaje que todo se puede cambiar y todo se puede lograr. Y para terminar, esta semana leímos también el discurso de Moisés. El gran discurso que él da durante 36 días. Moisés que era tartamudo, de repente no deja de hablar. Imagínense el cambio. Y él dice 36 días de discurso. Dice que equivale a los 36 tratados del Talmud y 36 días de la luz y de los tzadikim, etc. Y él trae ahí y le dice al pueblo de Israel, ustedes no son elegidos porque son más sabios o más lindos o más bonitos o más grandes o más fuertes. Porque no son. Hay gente más linda o más sabia o más lo que sea. Ustedes son elegidos porque eran los más pequeños y los más rechazados. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos cambia totalmente la imagen que es pueblo elegido. Dios no escoge. Para ellos todos son elegidos. Tanto una persona en Ecuador como en Guatemala, en África, en Etiopía, en Francia o en Israel. Para Dios todos son sus criaturas. Y todos son elegidos porque si ustedes están en este mundo, es porque Dios eligió a ustedes para un propósito. Pero Moisés le dice al pueblo de Israel una cosa importante. Le dice, los griegos pensaron que los dioses son grandes, se conectan con la gente grande. Y él le dice, no. Dios enseña a través del pueblo de Israel al mundo que eligió al pueblo de Israel porque eran pequeños. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que eran pequeños y rechazados, Dios no olvida de nadie. Incluso un pueblo de esclavos puede salir de Egipto, hablar con Dios, recibir la palabra y entrar a la tierra prometida. Si ellos pueden, todos pueden. Cada uno puede salir de su Egipto, cambiar. No aceptes el Egipto encima de tu vida. No aceptes esos estreches que la palabra Egipto en hebreo dice. Estreches, lugares pequeños. No lo aceptes en tu vida. Sálgate de ahí. Dios te está llamando y no importa dónde estás. No importa lo alejado que es o rechazado que sos. Siempre la piedra puede ser parte de la construcción del templo. Siempre puedes salir. Porque si el pueblo tan pequeño y rechazado logró salir, porque Dios no olvida de nadie. Su grandeza no es porque está con los grandes nada más, sino porque está con los pequeños. Él dio una bendición también a Ishmael, que era el primogénito, a Esaú. No olvidó a los grandes, pero tampoco olvidó a los pequeños. Ahí está su grandeza. Y el Egipto no es porque son más o son mejores. Nadie es mejor del otro. Por eso Dios empezó la humanidad con una sola persona. Para gritarnos el mensaje que ninguno es más del otro. Todos tenemos un propósito en común, que es mejorar el mundo y no aceptar la maldad. Que ese propósito es más grande de cualquier otra diferencia que nos puede diferenciar o separar. Porque el propósito es más grande y llegó antes de cualquier otra diferencia. Así empezó el mundo. Y nosotros debemos todos los días pensar, antes de discutir y antes de pensar que el otro opina diferente a esto. El otro somos un solo corazón, que llegamos de un solo origen. En esos días también los árabes festejan el Id de Latra. Es una fiesta del sacrificio. Es una fiesta que ellos festejan según la tradición árabe. Que Abraham sacrificó a su hijo Ishmael en vez de Yitzhak según la Biblia. Y estuve una vez en un lugar que había discusiones. Eh, no, en la Biblia está escrito que era Yitzhak, Ishmael. Y yo les dije, señores, dejen de discutir a quién casi sacrificó a Abraham. Dejen de sacrificar a la gente. Dejen de sacrificar a las otras personas por sus ideas diferentes. Sacrifiquen un poco de ustedes para acercar, que viene de la misma palabra de Corban. Acercar al Yitkarev con la gente. Eso es lo importante. Casi sacrificó a Ishmael, casi sacrificó a Yitzhak. Que cada uno opina lo que él quiere opinar. Pero lo importante es que el resultado que estamos haciendo hoy en día. Estuve en Cali hace siete años, Cali, Colombia. Había una reunión de diferentes religiones. Y cada representante tenía tres minutos de hablar. Cuando llegó mi turno de hablar. Entonces yo hablé sobre ese concepto de arreglar el mundo, de tener. Y el Señor me dijo al final, mira Rabino, no hablaste sobre judaísmo. Si quieres hablar sobre judaísmo, te doy un minuto más. Entonces yo le dije, yo acepto muchos minutos más. Pero ya hablé del judaísmo. Ese es el judaísmo. Esa es la parte que tenemos que saber. Esa es la parte que tenemos que entender. Y cada cosa mala lo podemos también transformar en cosa positiva. Está dentro. Porque si hay algo malo que llegó a tu vida, quiere decir que tu vida tiene cambios. Y así como llegó, puedes traer algo bueno. Nada está, nada más llega de repente porque está nada más escrito. Lo puedes cambiar. Dios te dio la fuerza de cambiar. Termino con unas palabras de un libro conocido entre dos ciudades de Charles Dickens. Él escribe una frase que me agarró la mente bastante. Él escribe así. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Era la época de la sabiduría. Y era la época de la tontería. Era el tiempo de la fe. Y era el tiempo de la duda. Era días de luz. Y eran días de oscuros. Era la primavera de la esperanza. Era el invierno de la desesperación. Todo era posible. Nada era posible. Todo era imposible. Cada uno escoge la parte de las palabras que quiere. Porque nosotros tenemos la opción de ver las cosas. Moisés le dice al pueblo de Israel. Miren, le estoy dando bendición y maldición. ¿En qué depende? Ve en lo que estás viendo. Es la teoría cuántica del mundo. Todo depende del observador. ¿Lo explicas para mal o lo explicas para bien? Depende de ti. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo lo estás viendo? De acuerdo a eso va a ser tu vida. Entonces, dentro del momento más triste, no nos ponemos triste como un show de tristeza. No sacamos lágrimas nada más. Sino nos conectamos a la idea que así como hay tristeza, viene la alegría. Nos conectamos a la historia. Entendemos que hay tristezas. Que todo se puede de repente caer, pero también levantar. Si ustedes notan en la historia, empezó muy bien con Adán, que Dios creó un mundo tan lindo, pero siguió mal que él comió del árbol. Pero siguió bien después que él tuvo la noticia que va a traer hijos. Pero esos hijos discutieron y Caín mató a Abel, y Tracón, Ishmael, Jacobo, Nezau, José con sus hermanos, hasta que lo mandan a Egipto. Mal. Pero ese sale bien porque trae comida a sus hermanos. Pero ahí llega toda la familia, empieza la esclavitud 210 años en Egipto y es malo. Pero ahí logran salir, entran a Israel, todo bien. Pero ahí otra vez destrucción y mal. Holocausto, lo peor que le pasó al pueblo judío de la historia, lo peor. Pero de ahí nace el Estado de Israel, lo mejor. Entonces, todo depende para decirnos que de lo peor que puede pasar, si nosotros nos agarramos fuerzas, podemos volver y transformarlo en lo mejor. Está en nuestras manos. Como aquellos niños, con eso termino y hago preguntas. Esos niños que querían molestar al profeta, profeta falso que tenían en la ciudad, lo querían molestar con una mariposa. Y le dijeron, vamos a poner una mariposa en la mano y lo vamos a preguntar si está viva o muerta. Si va a decir viva, lo matamos ahí y le enseñamos que falló. Y si va a decir muerta, lo soltamos. Llegaron con el profeta, le dijeron, profeta, la mariposa, ¿está viva o muerta? Y él que entendió, tal vez no era profeta, pero sí era sabio, le dijo, la respuesta está en sus manos. Y eso es lo que tenemos que saber. Tristeza o alegría está en nuestras manos. Nosotros tenemos el poder que Dios nos dio. Y si Dios cree en nosotros, nosotros debemos de creer también en Él y en nosotros. Muchísimas gracias. Y abrimos aquí también las preguntas. Gabino, excelente. Y gracias por aclararnos los conceptos que verdaderamente están en nuestras manos. Si hay profecías, defectos que aparecen nefastos, pero todo depende de nosotros. Que podamos nosotros mismos actuar y de esa manera tener la compasión del Creador, etc. Si alguien tiene preguntas, por favor, las escriben antes de pasar a abrir el micrófono a todos y puedan saludar. Las preguntas, considero que es mejor escribirlas porque una vez que se abren los micrófonos, a veces no hacen preguntas, sino simplemente son saludos. A los micrófonos, nada más a la gente que piden con la mano. Correcto. No hay problema. Alguien que necesite puede levantar la mano. Siempre y cuando hace una pregunta, por favor. ¿Tienen preguntas? ¿O todo quedó muy claro? Si hay preguntas, hay respuestas. Si no hay preguntas, no hay respuestas. Sí. Entonces, me parece que quedó todo claro. A mí no le parece. Voy a abrir el micrófono para que le salude. Especial. Tengo aquí una amiga que tenemos en común. No sé si usted se recuerda de Roxana. Voy a abrir a ella para que salude un poquito. Ah, Roxana. Si ella está aquí, entonces hay que darle el micrófono totalmente. Y no nada más abrir. Roxana está haciendo mucha luz al mundo. Y tengo el mensaje de cambiar el mundo. Es muy fuerte. Gracias, Rabino. Yo siempre digo que tú eres mi inspiración. Así que todo lo bueno que estamos haciendo es gracias a lo que hemos visto que tú haces. Más que preguntas, siempre decirte que estamos pendientes de todo lo que tú haces. Y estamos transmitiendo a otros, a otras personas que también tienen mucho interés. Así que gracias siempre. Tus palabras son muy motivadoras, muy enriquecedoras. Gracias, Renan, también por habernos invitado. Y bueno, que sigan adelante. Muchas gracias por estas palabras. Y ojalá que podamos seguir haciendo y haciendo. No siempre es fácil, pero es gracias a ustedes. Las cosas buenas. Y también cuando yo estuve en Ecuador hace poco, entonces Roxana me hizo una agenda bastante llena. Y me acuerdo que regresé de Perú y Argentina a las dos de la tarde de viernes. Y de ahí teníamos un seminar de pastores. Y hasta Shabbat. Y en Shabbat en la sinagoga. Y en la noche fuimos aquí allá. Y en domingo viajamos a las montañas y a Guayaquil. Pero yo tenía un problema por las alturas y cambiando tantas alturas en pocos días. Entonces me tomé un dolor de cabeza y vi cada cosa triple. De repente no vi por qué llegaron tantas personas a la conferencia. Pero Roxana me dijo, no, es que llegaron pocos, pero usted lo ve triple. Entonces ese era uno de los problemas. Pero la esperanza que tenía que cuando van a pasar los días se va a pasar también el dolor de cabeza. Así como llegó, se va a ir. Pero, y se fue. Entonces, cada cosa que nos pasa, eso es lo que tenemos que recordar de la charla porque para mí eso es algo nuevo de este año. Los griegos pensaron que el mundo existió siempre y no hay cambios. Nosotros, al revés. El mundo comenzó, no es una parte cosmológica nada más. Es una influencia filosófica en la vida que así como comenzó, hay cambios en el mundo. Así como hay destrucción, habrá construcción. Tenemos siempre que pensarlo así. ¿Llega algo malo? Bueno, así como llegó, lo puede quitar también. No sos un árbol. Si no funciona en algún lugar, bueno, váyate a otro lugar. Así hay que aprender a cambiar siempre. Eso es algo importantísimo que tenemos que hacer. Hay una persona de mí. Tengo que saludar también a Vera y Judith que lo veo aquí en el cuadro desde Guatemala, la comunidad linda de Guatemala. Entonces, no lo puedo dejar de saludar. Tal vez hay más gente aquí que no lo veo porque no veo todo a la vez y ahora sí no lo veo el triple, pero si hay alguien más que está aquí no lo veo, pero saludos. Son queridas señoras que nunca perdieron clases y conferencias y ahora están también. Así que saludos también. Tengo una pregunta para hacerle. Sí, ¿quién está hablando? Que no lo veo. Ah, perdón. Soy Miriam. Sí, no puse la imagen porque bueno, me da un poco. no, si quería consultarle, por ejemplo, una persona que está, que tiende a ser como depresiva o muy sentimental o muy sensible, ¿cómo puede superar eso? ¿Cómo puede ser más positiva? ¿Qué debería ser, digamos, como para poder tener más fuerza para enfrentar los problemas o las dificultades y ver el lado bueno de la vida? Mira, excelente pregunta. Yo creo que esta pregunta es de todos nosotros. Todos nos pasamos esos momentos que nos cuesta pensar positivo. A mí también y creo que a todos. hay momentos más difíciles de las palabras o de los conceptos siempre, ¿no? No siempre funciona lo que aprendimos, pensar positivo, pensar positivo, pero a veces llega el momento de examen y boom, nos caímos y estamos en lo negativo. Entonces, primero tenemos que entender y aceptar que hay momentos difíciles. Hay momentos que podemos caer. Si uno no acepta la caída, no va a levantar. Entonces, primero hay que hay que aceptar la naturaleza humana que podemos. hay algo muy importante que tengo que ver también en las leyes judías. Cuando fallece alguien, hay algo que se llama Shiva, siete días de luto. Uno debe estar el luto, debe dar espacio a la tristeza también. Si uno no saca la tristeza en esos momentos, se le va a explotar en otro momento peor. Es decir, hay momentos que hay que dejar un poco también esto y llega un momento que dice, bueno, tampoco se puede extender más de siete días de luto. Es decir, hay que también tener límites. Esa es una cosa. Primero debemos de aceptar que a veces hay momentos difíciles. Aceptar, respirar. Hay olas, no hay que estar enfrente de las olas con fuerza. Hay que agachar la cabeza, esperar que estos días pasen y seguir adelante. Ese toro nos pasa en esos momentos difíciles que no siempre podemos. No siempre podemos enfrentarlo. Si vas a decir a una persona enojada, tranquilízate, eso es lo peor que le hiciste. Es decir, se va a explotar como el volcán del fuego de Muatema. Entonces, hay que tener primero esto muy claro y consciente. Hay que tener espacios de tristeza, de cosas negativas también, pero hay que, y eso es la parte importante, cuando conté antes de Rabí Akiva que él logró ver lo positivo del templo, no empezó ahí. Rabí Akiva en su vida construyó ese concepto a través de cosas pequeñas, en cada cosa. Un ejemplo, uno abre el día en la mañana, ¿qué hace normalmente? Hay mucha gente, lee en el periódico del día. ¿Qué está escrito en el periódico? Todas las cosas malas del mundo. Una vez vieron que algo bonito ahí, no, todas las cosas negativas, porque eso vende, las cosas positivas, no, la gente, ahí, quién murió, dónde están misiles, dónde está, corona, nada más negativo. Entonces, ya abrimos el día con cosas negativas. Y ahí sigue todas las cosas. Entonces, el judaísmo dice, no, primero abres el día, dices, gracias Dios porque me devolviste el alma, que empiezas a apreciar que estás vivo, empiezas a apreciar las cosas pequeñas de la vida, lees muchas cosas positivas, haces, tratas de hacer cosas positivas, eso logra influir y a construirte como una persona positiva a través de cosas pequeñas que logras hacer. No en un día te vas a construir, no en un día lo vas a lograr, pero cada vez que haces y haces rutinas positivas al día, un ejemplo, uno puede decir, 15 minutos al día, yo leo cosas positivas. Yo, en Israel, hay un lugar que se llama Noticias Buenas, así se llama, una página de Marco que es Noticias Buenas, hay nada más noticias positivas, se llama Jadoshotobu, ahí entras y lees nada más cosas bonitas del mundo, que hicieron esto, que hicieron el otro, que lograron hacer esto, que lograron avanzar aquí, que hay unos que ayudan a tener agua a los en África, que hay muchas cosas positivas. Y eso, uno puede escribir en Google Noticias Positivas y le sale, y aquí está, le sale muchas cosas, mira las buenas noticias del medio de la agenda, noticias positivas del coronavirus desde Bogotá, oh, hay cosas, razones para estar contento, hay buenas noticias que hicieron en el mundo que van a lograr esto, que van a lograr el otro, que la gente va a vivir un año más, para alguno positivo, para alguno negativo, pero hay cosas que debemos de construirlo, paso tras paso, no es en un segundo, piensa positivo, gracias a Dios que me mejoraste en mi vida, ahora piensa positivo, no funciona, no va a funcionar también, es construcción de muchos pasos, de leer positivo, de hacer algo positivo, llamaste a alguien que está solo, le diste una comida a alguien que no tiene, esas cosas te van a construir, si quieres o no quieres, te van a construir, te van a construir a pensar lo positivo, ahí yo tengo un amigo en Israel, se llama Mary Kering, es una persona, que yo estoy en su Facebook, y todos los días, ok, él empieza su primer post, haga algo positivo para alguien, igual todos los días propone, después, empieza a subir fotos de gente que hicieron aquí, de gente que hicieron allá, y yo hablé con él hace poco, por otra razón, y le empecé a hablar de este post, y le dije, tal vez que mejoras las palabras, pones lo mismo al principio, ok, y él me explicó que él era una persona muy negativa, y él empezó a poner todos los días igual, y al principio no, no causó ningún efecto, ningún efecto, un año, ningún efecto casi, pero de repente empezó a sentir el cambio, de repente empezó a sentir el cambio, porque esas cosas, como dijo Rabí Akiva, el agua puede porforar un hoyo dentro de la piedra si se cae constantemente, todos los tiempos, una gota no tiene fuerza, dos tampoco, mil tampoco, pero constantemente va a lograr a tener influencia, entonces traten de hacer cosas diarias constantemente positivas, aunque parte del día todavía va a seguir negativo, pueden gritar a la suegra, lo que sea, pero que sea por lo menos una construcción de pasos de hacerlo, y le digo, es una pregunta muy importante, porque también personalmente, y yo creo que todos, tenemos esos momentos difíciles, entonces de un lado tenemos que aceptarlo, pero poner los límites y no alargarlo, y del otro lado construir la parte positiva, la luz automáticamente va a alejar la oscuridad, pero si vamos a decir no piensas negativo, no va a funcionar, no pensar no es en PNL y sistema psicología de alternativa y eso, te enseñan, si no pones una imagen positiva, no lo vas a borrar la imagen negativa, entonces esa construcción cada uno de acuerdo a su lugar, a su día, pero no empiezas el día con el periódico, eso sí, y tampoco lo terminas así, no sé si hay que leerlo o no, pero si lo quieres leer entonces póngalo ahí en la mitad del día, pero no al principio, no al fin, es parte importante. excelente, ¿alguien más? ¿alguna pregunta para finalizar? Recuerden que Israel es... yo estoy todavía temprano pero sí, yo hago Zoom todos los días a veces a las dos, tres de la mañana, así que ustedes tenían misericordia de mí. Excelente. Aquí nada más voy a responder al chat, es una pregunta, es verdad que hay 200 años perdidos, ahí tengo un video en YouTube que se llama los años faltantes de la historia, le recomiendo mucho verlo, es unas cuentas, sí hay años perdidos en la historia pero es otro tema, se llama los años faltantes en la historia, además que el mundo si va a tener nada más 6 mil años, yo personalmente no quiero comprometer a decir que el judaísmo opina que nada más 6 mil años, hay una opinión así en el Talmud pero puede ser parte como metáfora porque si van a llegar a los años 6 mil en 230 años y de repente va a seguir igual nos va a pasar como pasó a los mayas porque yo estuve en 2012 en México en Chamula y ahí no se acabó el mundo entonces le dije al tipo que estaba negociando conmigo el precio del recuerdo que vendía le dije ¿por qué negocio estando el precio? igual el mundo se va a terminar en 5 minutos no, el tipo quería todo su dinero 5 minutos después no pasó nada y le dije ¿qué pasó? me dijo no, el mundo ya se cambió hasta hoy no lo entendí pero el tema es que debemos de tener cuidado de poner tiempos ¿ok? ¿cuándo va a llegar el año 6 mil? hablamos a ver qué pasa pero no hay que poner límites porque ese nos puede traer problemas después había rabinos en la historia es otro tema de Mesías y esto que dijeron había uno que dijo que es Moisés y va a sacar estaba al lado de Chipre y la gente entró al agua pero nunca se abrió y se ahogaron ahí hay hay mucho hay que tener mucho cuidado con cuentas de días de tener limitar tiempos porque no siempre lo entendemos como está y de repente la realidad puede mostrar otra cosa y ahí hay un choque entre la religión y la realidad y eso puede ser complicado aquí saludos también desde Lima Perú bueno aquí dice pero entonces la reina con que he cambiado voy a atacar el mal y adelantar la redención ah Yosef de Rina esa es una historia de un cabalista que trató de traer el Mesías hizo diferentes cosas y no funcionó sí hay una diferencia de querer acelerar la salvación del Mesías pero el Mesías en el judaísmo no hay que traerlo hay que esperar es otra cosa hay nosotros tenemos que hacer tratar de lograr cambiar como alguien me dijo el judaísmo opina que hay otros otra vida en otro universo universos paralelos extraterrestres y esto y lo otro le dije señor primero arreglemos con la gente que están aquí en la tierra que todavía no entendimos ni a los vecinos y después vamos a ver qué pasa ahí el judaísmo puede ser que sí que no no hay una opinión absoluta en eso pero no tenemos que tanto viajar a la luna antes de estar en subiendo el volcán de Guatemala por ejemplo hay cosas que hacer en la tierra todavía antes de pasar y por lo mismo en la Torah no está escrito la palabra Mashiach no está escrito el mundo venidero porque hay unos tribus en la India en esos lugares que creen tanto el mundo venidero que el promedio de vida de ellos es 34 años porque cada cosa dificultad que hay se van al otro mundo no sé a dónde van pero dicen hay que la Torah nos dice mira no hablamos de lo que va a pasar trate de cambiar lo que está pasando y eso es algo mucho más importante por eso en la historia de Yosef de la reina que él trató de traer el Mesías hizo cosas para acelerarlo fracasó porque hay que primero arreglar lo que tenemos que hacer es como alguien que va a construir el templo hoy en día había un grupo de turistas en el córtel el Muro de los Lamentos y ellos vieron a los judíos llorando le dicen y ustedes porque están llorando le contaron del templo esos turistas eran de Brasil o no sé de dónde sacaron la chequera y dijeron de cuánto se trata vamos a colectar y construimos de nuevo no se trata de eso se puede construir pero no eso va a traer problemas sin una guerra mundial con los árabes pero hay que no hay que acelerar esos procesos porque no los que falta hoy no es un edificio bonito hay edificios bonitos no falta edificio bonito falta unión falta mucho más cosas de esencia dentro de nosotros antes de esperar algo está fuera de nosotros hay unos que están agarrando esa explicación un poco más de una forma radical el Satmer que están en contra del Estado de Israel ellos dicen que al tener el Estado de Israel está acelerando la salvación y eso es algo prohibido hay respuestas a eso porque había declaración de Balfour de Naciones Unidas después que permitieron esto no era guerra en contra de las naciones entonces no había problema pero así es otro tema que tengo en YouTube también un video que se llama Estado de Israel a favor y en contra y pueden ver también toda esa parte ok ¿cuál es la mejor manera de pasar 15 de Abre? bueno según la tradición judía es casarse pero los casados casarse es muy costoso hoy en día pero no hoy en día no tanto por el corona tengo un vecino que se casó a su hija y él estaba muy contento cuando llegó el corona me dijo ya ahorré mucho dinero no tengo que invitar a nadie después un día después del matrimonio ya permitieron 100 personas me dijo me salvé imagínate no tenía que gastar tanto pero son gastos positivos el día del amor en 15 de Abre no es nada más casarse el punto es también para mí más de todo es entender todo ese proceso leer todas esas historias tanto trágicas tragedias pero ver cómo también la parte positiva siempre llegó si uno lee las historias después del holocausto y cómo se levantó el Estado de Israel o diferentes cosas así entonces puede hacerlo y lo mejor lo mejor para festejar este día es ayudar a gente pobre ayudar a gente que necesitan porque lo que estás dando estás generando amor estás haciendo y es un sentimiento que nadie del mundo te puede quitar nadie del mundo te puede quitar cuando salvas una alma cuando salves una persona cuando ayudaste a alguien es algo que se queda para siempre es un sentimiento de amor le recuerdo que el amor en la Biblia aparece tres veces el primer amor es con Dios es el segundo amor es con el prójimo y el tercero es con el extranjero tres amores ¿dónde está la mujer ahí? no está en los amores de la Biblia por algo no está en los tres primero está en Dios ¿por qué? no nada más porque piensa así sino porque así como a Dios no entendemos a las mujeres no siempre entendemos las mujeres no entienden a los hombres también está bien pero no hay que entender hay que sentir es otra cosa es amor de sentimientos no entendemos pero sentimos a Dios no lo entiendes pero lo sientes a la mujer tampoco siempre entendemos pero lo sentimos es otro sentimiento otra cosa amor al prójimo es un amor a veces de interés es mi amigo me gusta que está conmigo hay amor de interés también hay amor al extranjero que es amor sin interés es hacer uno conecta ese es el día del amor verdadero es hacer para el bien del mundo ese conecta la construcción del templo cuando se casa una pareja se rompe la copa siempre en los matrimonios le ofrezco al novio de romper una botella y él me dice no 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 y le digo ¿por qué no? que no puedes si no quieres mostrarte más fuerte me dice no 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 me da miedo le dije tampoco te lo voy a dar ¿por qué? porque se rompe la copa también para recordar Jerusalén pero también porque la copa es la cualidad de recibir la botella es dar tú para casarte tienes que romper la cualidad de recibir todo el tiempo la copa tienes también que ser botella tienes que empezar a dar y ese es el día del amor verdadero dar y eso es lo que hablamos hoy es cambiar es no aceptar la maldad no aceptar hambre no aceptar cosas negativas no aceptar tratar de cambiarlo ser Moisés no ser Noé ser de la filosofía de los cambios no de la tragedia griega y eso es algo que debemos de meter mucho en la cabeza y así celebrar el día del mundo ¿cómo hacerse para quitar los miedos de esos tiempos de maguefaz de COVID-19 en esos momentos a nivel familiar y presencial? primero cuidarnos cuidarnos si uno no puede decir que Dios me ayude pero no pone ni mascarilla no hace nada entonces primero debemos de cuidarnos debemos de aceptar lavar las manos todo lo que se dice hay que cumplirlo hay que hacerlo yo viajé también en aviones en momentos de corona pero tenía que cuidar bastante tenía también una época de cuatro o cinco días con esa enfermedad y debemos de cuidarnos debemos de cuidarnos es uno es proteger dos tratar de ver cómo podemos cambiar la mente es decir uno trabajó en X trabajo y ahora está cerrado y ahora no se puede entonces puede decir espero hasta que se abra y puede tratar de ver si hay otras opciones tratar son momentos de cambios para algunos puede ser muy malo pero para otros puede transformarlo en cosas mucho más importantes puede transformar esto en cambios muy positivos para su vida y puede lograr hacer muchas cosas en esos momentos por ejemplo yo estoy aquí en Israel no puedo moverme ahora no hay vuelos no se puede llegar a ningún lado ahora empieza a haber un poco pero aproveché esos momentos de pasarnos de casa teníamos que salir de esa casa pasar a otra casa vamos a pasar esta semana entonces todas esas cosas esos momentos imagínense estar entre Ecuador Guatemala y Perú y tener que cambiar casa en Israel entonces mi esposa no me va a avisar la dirección nueva de la casa si lo voy a hacer así entonces hay que tener siempre esos cambios y aprovecharlo para positivo tres también llenarnos de fe en Dios así como llegó este corona se va a ir también es parte importante no pensar el coronavirus nos enseñó varias cosas unión y muchas cosas pero una de las cosas que me dijo uno de los doctores más grandes de Israel me dijo el corona nos enseñó más de todo una palabra humildad pensamos que conocemos todo que sabemos todo que somos los más sabios los más científicos lo más que no sé qué de repente llegó algo tan pequeño y boom todo se cambió no sabemos nada todo se cambia cada día los países todo cambia algo que nunca pensamos que puede pasar y pasó y pasó porque no hay garantía hay que tener también humildad y entender que no siempre sabemos todo no siempre tenemos de todo y lo último es que si ayudamos al otro vemos a alguien que está solo y amarlo tal vez está solo tal vez la soledad puede matar y es más peligroso del coronavirus entonces hay que ayudar a la gente que está alrededor es un momento de aprovechar reflexionar gozar en familia y hacer todo lo posible para ver en esos momentos más bien una solución y no un problema aquí con mis hijos también logramos a veces salir a la playa cuando se podía y era vacío pero también aquí en la casa en momentos de Pesach hacer solo teníamos que hacer Pesach con 600 personas en México en Puerto Vallarta como el año pasado y este año al último momento no había vuelos y todo nos quedamos en la casa teníamos que lavar todo no hay empleada aquí no hay nada teníamos que hacer todo solos en la casa y yo tenía mucho miedo de eso porque de repente hacer una fiesta que se logra se costumbra hacer en mucha gente y todos los años lo hice y de repente lo pasamos tan rico tan especial como nunca podía imaginar hay cosas que pueden traerte diferentes cosas que nunca pensaste al reflexionar pero al verlo como una solución yo escuché una palabra de alguien y este me tocó mucho que a veces uno dice ah los hijos se quedan en la casa que voy a hacer con ellos y los hijos escuchan y que entienden sienten que son problema para ti lo contrario lo tienes que decir ah que bueno que están que bueno que ahora puedo hacer más con ellos y es también momento de aprovechar de hacer una pausa a la vida normal y gozar también de los cambios otra vez el mensaje de los cambios bueno aquí saludos saludos hay otras preguntas no verdad ya no le agradezco mucho Rabino por su paciencia por habernos compartido esa excelente conferencia creo que hemos aprovechado la mayoría y nos damos cuenta que todo puede ser con un poquito de voluntad nuestra que la del creador está lista sea para la una o sea para la otra depende de que nosotros escojamos le agradecemos mucho de aquí de la ciudad de Ambato y esperamos que una de sus visitas que venga por Ecuador no se olvide de nosotros y poder compartir con usted aquí con la comunidad de Ambato aunque es una comunidad pequeña no como la de Quito pero estamos acá y con mucho gusto saludamos a todos los amigos saludamos a la altura de ustedes las montañas saludamos a las comunidades que están con nosotros ahora que nos visitan en todas partes la comunidad judía del Ecuador y las demás comunidades de aquí del Ecuador también y de otros países que estoy mirando que están aquí un gusto ver porque haber compartido con el RAF y que como dicen cuando se prende una vela no se puede limitar la luz alumbra para una persona como alumbra para muchas y esa es la idea de las conferencias que realizamos un abrazo una buena tarde acá una feliz noche en Israel y RAF una vez más que no sea la primera y la última sino que podamos esta primera con ustedes pero no va a ser la última con la ayuda de Dios muchas gracias muchos saludos a todos perdón que no estoy viendo a todos en todas las pantallas pero piensen y sienten que les saludé a cada uno por aparte porque así es y bueno así que sienten que los saludamos a todos a todos los que están de cualquier país donde están y como empecé estamos muy lejos físicamente pero muy cerca sentimentalmente aquí veo a Raúl de Guatemala que nos está saludando también muchas gracias tal vez algunos más que están y no lo veo pero como dije perdón que no les saludo a cada uno por su nombre pero ahí el corazón ya vio a todos ustedes y ya los saludó y ustedes seguramente lo sienten ahí de donde estén así que muchas gracias llénense de esperanza y de mundo de cambios siempre hay que esperar que podemos así como llegó algo tal vez no tan positivo pero así como llegó podemos traer algo mucho más positivo siempre transformarlo y hacerlo hacer limonada de limón eso es lo más importante que tenemos en la vida gracias saludándole desde Cuenca de Ecuador gracias por su presencia estaba muy hermosa y espero que no sea la primera también que yo la escucho y que podamos estar con toda la familia toda rama amén amén muchas gracias muchas gracias chau 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 gracias desde Bogotá Colombia chau 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 para todos gracias gracias quien era de Bogotá chau 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 para todos gracias gracias bueno excelente escucharlos verlos y pronto nos estaremos todos en Jerusalén construida aquí cuando estén y bueno cuando ustedes van a poder llegar aquí seguramente estarán en los países de ustedes amén 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 que así sea amén amén gracias gracias gracias